Roma, F. Guión el cineasta italiano Roberto Benigni hará del creador de Pinocho, Gepetto, en una nueva película de este clásico de la literatura infantil escrita y rodada por el director Matteo Garrone, informó hoy su productora en un comunicado. Benigni, Oscar por la Vita y con acento grave Bella, 1997, y que ya encarnó a la célebre marioneta en su propia versión en 2002, regresa así al cine para interpretar a Gepetto, la figura del anciano carpintero que amó a su creación como al hijo que nunca tuvo. La película es una coproducción entre Italia y Francia y su rodaje dará inicio en los primeros meses de 2019 en Italia, pues la historia se grabará en las regiones de Lazio, Toscana, Centro, Yapulia, Sur. Cumple dos sueños Garrone, autor de la aclamada Dogman, 2018, asegura que grabar finalmente Pinocho y dirigir a Roberto Benigni son dos sueños que tenía desde la infancia, cuando leyó esta historia que el florentino Carlo Collodi publicó a finales del siglo XIX. Con el paso de los años siempre he sentido en esa historia algo de familiar. Como si el mundo de Pinocho hubiera penetrado en mi imaginario, afirma el realizador, con obras fantásticas como Il Raconte de Il Raconte, 2016. También el cómico Benigni celebró el nuevo proyecto, un gran personaje, una gran fábula y un gran director. Hacer de Gepeto para Mateo Garrone es otra forma de felicidad, señaló. Talento detrás de cámaras Los personajes de esta historia promete la productora contarán con un extraordinario realismo gracias a la combinación de maquillaje, prótesis y efector digitales aplicados por el dos veces premio Oscar Mark Culley, por Hotel Budapest, 2014, y The Iron Lady, 2011. Y también la supervisora de efectos especiales Rachel Penfold, conocida por sus trabajos en The Revenant, 2015, o Cloud Atlas, 2012.